Salvador, es un gran amigo acá de Paraguay, tan lejos, te saludo, tu señora esposa, señora Teresa, fue un placer volver a verte otra vez, fue en muchos tiempos. O sea, él debe haber a vos. Ahora vos me vas a ver, pues después yo te voy a ver. La mía es Raúl siempre haciendo broma acá. Un abrazo, Salvador, te paso el amigo a Nino. Salvador, un gran abrazo aquí de Paraguay, estamos reunidos aquí con Raúl y Luis, y te mando un gran abrazo, un fuerte apretón de mano para toda tu familia. Gracias. Trabajos de mantenimiento de la Montero Intercooler Club, en 1990. Este es el estado en que estaba la segunda rótula. Bueno, acá estamos procediendo a montar otra vez los dublemanes en la tracción doble delantera. Y aquí estamos enlazando los dublemanes. Vamos a colocar la nueva rótula. No hay trampa acá. No hay trampa acá. Zeta. Zeta. Esa está nueva. No, le cambiamos la otra vez. Ya está. Zeta, bueno. Amigo Luis, todos los que estamos acá presentes, reunidos, son tus amigos que te prefieren siempre y siempre estaremos contigo. Una despedida para el gran amigo Luis que amenizaba los acontecimientos familiares donde nosotros estábamos. Va a ser una gran falta, una gran ausencia. Estamos acá en la última morada entre amigos Luis Godoy, que fue una excelente persona, un buen padre de familia y sobre todo me dio una lección de lo que significa la verdadera amistad. Ha sido como un meteoro que llegó a nuestra vida. No solamente era un músico, sino que también un exime guitarrista y pianista. Incluso interpretaba las músicas más famosas de Isuda. Y como técnico era, no solamente un técnico, sino que un ingeniero electromecánico de primera línea. No me queda más que darle el último adiós a mi hermano, que siempre me ha querido mucho. Y últimamente me ha dejado. El amigo Luis es un buen recuerdo y siempre nos vamos a estar visitando acá en su última morada. Luisito, te recordaremos siempre, tus amigos que tanto te queremos. Pasa en tu tumba Luis. Nunca olvidaremos de tu persona. Solución excelente. Estudio